Amor, ¿estás lista? Love, ¿estás listo? Vamos a visitar el puente de Carlos. Let's go visit Charles Bridge. Sí, ya estoy lista. Yes, I'm ready. He oído que es uno de los lugares más hermosos de Praga. I've heard it's one of the most beautiful places in Prague. ¿Tienes el mapa? Do you have the map? Sí, lo tengo aquí. Yes, I have it here. También descargué una aplicación que nos puede guiar. I also downloaded an app that can guide us. Tienes todo lo que necesitas. Do you have everything you need? Sí, tengo mi cámara, mi cartera y una botella de agua. Yes, I have my camera, my wallet and a bottle of water. Vámonos. Let's go. ¿Te acuerdas de la primera vez que viajamos juntos? Do you remember the first time we traveled together? Claro, ¿cómo olvidarlo? Of course, how could I forget? Fue aquel viaje a la playa. It was that trip to the beach. Estábamos tan emocionados. We were so excited. Sí, recuerdo que nos perdimos camino al hotel. Yes, I remember we got lost on the way to the hotel. Porque no entendíamos las indicaciones. Because we didn't understand the directions. Es verdad. It's true. Terminamos preguntando a un local. We ended up asking a local. Y nos llevó a un lugar completamente diferente. And he took us to a completely different place. Pero fue divertido, no. But it was fun, wasn't it? Muy divertido. Very fun. Esa fue una de las cosas que me hizo darme cuenta de que siempre quiero viajar contigo, sin importar a dónde vayamos. That was one of the things that made me realize I always want to travel with you, no matter where we go. A mí me encanta cómo siempre encuentras la manera de hacer que cualquier situación sea divertida. I love how you always find a way to make any situation fun. Eso es lo que me enamoró de ti. That's what made me fall in love with you. Y a mí me encanta tu espíritu aventurero. And I love your adventurous spirit. Siempre estás dispuesta a probar cosas nuevas. Y a explorar lugares desconocidos. You're always willing to try new things and explore unknown places. Wow, es aún más impresionante en persona. Wow, it's even more impressive in person. Mira todas esas estatuas y la vista del río. Look at all those statues and the view of the river. Sí, es realmente hermoso. Yes, it's really beautiful. Sabías que este puente fue construido en el siglo XIV. Did you know this bridge was built in the 14th century? Tiene tanta historia. It has so much history. Es increíble pensar en todas las personas que han cruzado este puente a lo largo de los siglos. It's incredible to think about all the people who have crossed this bridge over the centuries. ¿Te imaginas las historias que podrían contarnos? Can you imagine the stories they could tell us? Sí, me encantaría saber más sobre ellas. Yes, I would love to know more about them. Oye, ¿qué te parece si tomamos una foto aquí para recordar este momento? Hey, how about we take a picture here to remember this moment? Claro, deja que saque la cámara. Sure, let me get the camera. Listo, sonríe. Ready, smile. Perfecto, esta foto va directo al álbum de recuerdos. Perfecto, esta foto va directo al álbum de memoria. Buenísimo. Awesome. Oye, ¿te acuerdas de cómo nos conocimos? Hey, do you remember how we met? Fue una noche tan inesperada. It was such an unexpected night. Sí, en la fiesta de cumpleaños de Claudia. Yes, at Claudia's birthday party. Nunca pensé que de una conversación tan casual surgiría algo tan especial. I never thought that from such a casual conversation something so special would arise. Yo tampoco. Me neither. Recuerdo que empezamos a hablar sobre música. I remember we started talking about music. Me sorprendió que te gustara la misma banda que a mí. I was surprised you liked the same band as me. Sí, me acuerdo que pasamos casi toda la noche hablando de nuestros grupos favoritos. Y descubriendo cuántas cosas teníamos en común. Sí, me acuerdo que pasamos casi toda la noche hablando de nuestras bandas favoritas y descubriendo cuántas cosas teníamos en común. Y luego, el primer baile. And then, la primera danza. Estabas tan hermosa esa noche. Estabas tan hermosa esa noche. No podía creer mi suerte de estar allí contigo. No podía creer mi suerte de estar allí contigo. Y aquí estamos ahora, años después, viajando juntos. Y creando nuevos recuerdos. Es maravilloso. Sí, cada día contigo es una nueva aventura. ¿Qué te parece si después de cruzar el puente, vamos a ese restaurante del que nos hablaron en el hotel? Me parece genial. Tengo muchas ganas de probar la comida local. Dicen que el goulash aquí es increíble. Sí, he oído lo mismo. Y después de la cena, podríamos dar un paseo nocturno por la ciudad. Dicen que Praga es mágica de noche. Dicen que Praga es mágica de noche. Definitivamente. Me encanta la idea. Definitivamente. Me encanta la idea. Pero primero, vamos a disfrutar de este momento en el puente. Pero primero, vamos a disfrutar de este momento en el puente. Mira esa pareja de ancianos. Mira a esa pareja de ancianos. Me pregunto cuántos años llevarán juntos. Me pregunto cuántos años llevarán juntos. Seguro que muchos. Probablemente muchos. Me encanta ver a parejas que han estado juntas toda la vida. Me encanta ver a parejas que han estado juntas todas las vidas. Es una inspiración. Es una inspiración. Sí, es un recordatorio de lo importante que es cuidar nuestra relación. Sí, es un recordatorio de lo importante que es cuidar nuestra relación. Y apreciar cada momento juntos. Y apreciar cada momento juntos. Exacto. Exactamente. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo en eso. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo en eso. Siempre encontramos tiempo para nosotros, incluso en medio de nuestras vidas ocupadas. Siempre encontramos tiempo para nosotros, incluso en medio de nuestras vidas ocupadas. Sí, y estos viajes juntos son una manera perfecta de reconectarnos. Y disfrutar de nuestra compañía. Sí, y estos viajes juntos son la manera perfecta de reconectar y disfrutar de la compañía. Estoy de acuerdo. I agree. Oye, ¿te gustaría comprar algún recuerdo aquí en el puente? Hey, ¿te gustaría comprar un souvenir aquí en el puente? Hay tantas tiendas interesantes. Hay tantas tiendas interesantes. Sí, me encantaría. Quiero llevar algo especial para recordar este viaje. Quiero traer algo especial para recordar este viaje. ¿Qué tal una joya de granate? ¿Cómo se trata de una jubilante? Dicen que es típico de aquí. Dicen que es típico de aquí. Me parece una excelente idea. Creo que es una idea excelente. Vamos a buscar una tienda que venda granates. Vamos a buscar una tienda que venda granates. Además, sería un hermoso regalo para ti. Plus, sería un hermoso regalo para ti. Gracias, amor. Thank you, love. Siempre sabes cómo hacerme sentir especial. You always know how to make me feel special. Gracias, amor. Gracias, amor. ¡Gracias! Gracias, amor.